La empresa musical, Pica Producciones, se enorgullece presentar, al amigo de todos, Karolín Quiliche. Y cuando llega el verano a la playa voy a nadar, para comer mi ceviche y las conchitas de mar. Y cuando llega el verano a la playa voy a nadar, para comer mi ceviche y las conchitas de mar. Dijo la linda mesera que concha quiere probar, sea blanca o negrita que a mi todo me dio igual. Dijo la linda mesera que concha quiere probar, sea blanca o negrita que a mi todo me dio igual. Para todas las cevicheras, adelante, adelante caserito, que cevichito quieres. Hay ceviche de pota, cevichito de pescado y la especialidad de la casa, el ceviche de concha. Y oiga señor cantorcito, usted tiene que esperar, para que lo coma rico lo tiene que sazonar. Oiga señor cantorcito, usted tiene que esperar, para que lo coma rico lo tiene que sazonar. Con esos lindos limones lo empiezan a marinar, se lo va poniendo a punto, que rico para gozar. Con esos lindos limones lo empiezan a marinar, se lo va poniendo a punto, que rico para gozar. Y que linda la cevichera, su concha me hizo probar, desde que yo llegué a Lima ya no lo voy a dejar. Que linda la cevichera, su concha me hizo probar, y con un cañacito así lo va a disfrutar. Y que dice, salís abierto, y el programa, voces y canciones angallinas. Bailando, 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 esa baldecita, esa baldecita. Cristina López, Victoriano Ramos, nos vamos a que lo haga la libertad. Una vueltecita, chicas, otra vueltecita, chicos, moviendo la cintura, moviendo la carrera, suavecito. De costadito, bien bailadito, zapatiotito, zapatiotito. Así bailamos con el rinquinche. Mueve la cintura, mueve la cadera. Rújimami